Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre el plan de bajada. ¿Qué es y para qué nos puede servir? Cuando nosotros estamos bajando, estamos conduciendo a un nivel deportivo, conscientemente podemos tramitar un número determinado de órdenes, pero no podemos hacer toda la bajada fijándonos en cada uno de los pequeños detalles a la velocidad a la que se desciende y tratar de pensar en todo. A mí me gusta pensar un poco como que cuando bajas tienes que poner el piloto automático. La conducción tiene que ser más intuitiva, sin pensar cada uno de los detalles y tú tener tu mente centrada en una serie de detalles, pues de 7, 8 pasos que quieres tener un poquito en cuenta. En tal curva tengo que hacer esto, en tal chica le tengo que hacer esta cosa. Eso es lo que se llama un plan de bajada. Vamos a ver cómo lo podemos establecer. Para ello vamos a tomar como ejemplo la bajada de ampuero, que ya estudiamos en los capítulos iniciales. En la foto aérea de la bajada de ampuero puedes ver dos partes muy diferenciadas. La parte inicial de curvas amplias y la parte final de rectas y horquillas. En la salida no hay una inclinación especial de la línea de salida, con lo cual el punto de salida en principio es un poco indiferente. Vamos a intentar tomar una línea que nos permita seguir la mayor cantidad de metros posible rectos. El primer curvón a la derecha, como vimos en el capítulo de curvas a fondo, podríamos tomarlo por el interior para recorrer menos metros o podríamos mantenernos por el centro o por la parte exterior de la carretera para intentar tener un radio de giro un poco mayor y darle más velocidad a nuestra carrilana, que es lo que vamos a hacer. Llegaremos a la recta que encadena los dos grandes curvones y tenemos la primera curva izquierda. Aquí nos entra una duda. Según la preparación de la foto aérea y el radio de la curva, tenemos nuestras dudas de si seremos capaces de tomar esto a fondo o si tendremos que frenar. Como veremos en capítulos posteriores, la idea es que en la manga de entrenos seas un pelín prudente. En la duda, frenarás ligeramente para ver el comportamiento de la carrilana y si procede, ya irás soltando el freno en las dos mangas cronometradas. En este caso, vamos a frenar ligeramente en el inicio de esta curva izquierda. Esta curva izquierda está más cerrada en la parte inicial y más abierta en la parte final, con lo cual vamos a intentar encadenar estas dos curvas como si fuera una sola. Tenemos dos picos, dos zonas donde aumenta la curvatura y vamos a intentar encadenarlos en una sola trayectoria suave, de tal manera que en la parte central de la curva busquemos el guardarraíl derecho. De esa manera nos aproximamos a la zona central de la carrera, que es donde más velocidad se coge. Tenemos una serie de curvas muy abiertas, encadenadas, que en principio se podrían dar a fondo. El plan de bajada de lo que vamos a hacer es, en principio, lógicamente no frenar y tener simplemente tratar de anticiparnos a las curvas, empezar a colocarnos en la trayectoria correcta lo antes posible para no tener que dar giros cerrados cuando lleguemos al vértice de la curva. Vamos a intentar encadenarlo todo de la manera más suave posible. Llegaremos a la primera de las horquillas. Calculamos que vamos a entrar rápido, no tenemos muy claro qué distancia de frenado necesitaremos, más o menos estimamos que podría ser en el último pivote del carril bici, el último pivote verde, ahí podríamos iniciar la frenada. Y en la horquilla, en principio vamos a plantear y tratar de coger la canaleta central, el vierteaguas del interior de la curva. Vamos a tratar de utilizarlo como si fuera un peralte para tratar de aumentar el agarre lateral en la parte central de la curva. Entre la primera horquilla y la segunda tendremos otro tramo recto, no tiene ninguna dificultad especial, y simplemente trataremos de fijar bien el punto de frenada para la segunda horquilla, que la tomaremos como la primera, tratando de aprovechar el vierteaguas. Y de esa manera llegaremos a las curvas inferiores, que en principio por la foto área aparecen más abiertas que las de arriba y además se va más lento, con lo cual en principio sería más fácil de pasar sin problemas. Con lo cual nosotros a la hora de plantarnos en la línea de salida tendríamos que tratar de pilotar como en modo automático, digamos, sin pensar cada uno de los pequeños detalles, dejarlo un poco fluir de una manera más natural el pilotaje y tener en mente los seis, siete, ocho puntos que queremos tener presentes y que hemos plasmado en este plan de bajada. La colocación en la línea de salida, el primer curvón a derechas no echarse al interior, la frenada antes del primer curvón a izquierdas, anticiparnos en las heces encadenadas de la primera de las dos rectas, el punto de frenada y el tratar de tomar el peralte de la horquilla inicial, el punto de frenada y el tratar de tomar el peralte en la segunda horquilla y ya hasta meta en principio no habrían más dificultades. Como veis de lo que se trata es un poco de simplificar todo el descenso en siete, ocho cosas que podamos realmente recordar, establecer ese plan de bajada y llevarlo a cabo y luego en los próximos capítulos veremos cómo mejorar y cómo depurar ese plan de bajada para el resto de bajadas y en qué orden tomar los riesgos necesarios para intentar ganar la carrera. Nos vemos en el próximo capítulo.